La Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Pradera invita a todos los pradereños a que se vinculen a las ofertas de empleo con la empresa Inmecol. El día miércoles 11 de abril de 8 a 12, las vacantes que tenemos para ustedes son ayudantes, soldadores, armadores y operarios de torno. Así que todas las personas que tengan experiencia en estos oficios o estas labores, traigan sus hojas de vida, les van a hacer el primer filtro, van a hacer la primera entrevista el día miércoles y les van a explicar de qué se trata todo el trabajo. Así que los esperamos, esperamos que ustedes aprovechen todas estas oportunidades que el alcalde Henry Devia Prado y la Secretaría de Desarrollo Económico trae para toda la comunidad pradereña. ¡Gracias!